Llenos de esperanza 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 Si un día antes, si pueden, incluso algunos han pedido un lugar para donde asearse, ¿verdad? Antes de que piensan venirse de madrugada o muy de noche, pues, para venir a vivir todo el acontecimiento aquí. Lo que estamos, en donde nos estamos preocupando más es en ver en dónde estacionamos a esta gente, ¿verdad? Y ya estamos previendo también los lugares. Los parqueos, decirlo así. Los parqueos sean cercanos también, pero hay bastantes, pues, espacios que ya hemos estado previendo. En este caso, ¿los parqueos serían privados? ¿Las personas tendrían que pagar porque les cuiden los vehículos? ¿O habría alguna negociación, padre, exactamente? Siempre sería parte de la logística del equipo central del Día Nacional. O sea, ¿ustedes buscarían alguna negociación, algún terreno donde se pueda dejar este equipo? Sí, pues, si no, pues, ahí veríamos, porque hemos visto varios aspectos, varias propuestas, sí. Y también los espacios que hay cercanos al centro del bus. Exacto, no puede estar muy lejano donde las personas puedan dejar sus carros o un autobús y toda la cuestión. Es una recomendación incluso de la Comisión de Emergencias, que no puede estar muy lejos del parqueo de donde están los muchachos, por cualquier cosa. Bueno, y parte de la logística también, padre, es la alimentación. Son muchísimas personas. ¿Esto cómo va a funcionar? Pues, ya también está previsto con todo, pues, un equipo de, sobre todo de los señores del grupo de los catecúmenos. Son los que se van a encargar de proporcionarnos, pues, los almuerzos para los muchachos. Entonces, hemos hecho una negociación, pues, con ellos. Ellos van a aportar, pues, todo y, pues, ahí veremos, pues, tuvimos que negociar incluso hasta los porcentajes, ¿verdad? Bueno, padre, pero cuéntenos un poquito. ¿Cómo está esa rutina? ¿Va a haber desayuno, almuerzo, cena? ¿Cómo está? Lo que se ofrece en el paquete con los muchachos es solo el almuerzo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, la diócesis de Limón vino la semana pasada por aquí a buscar lugares en donde poder desayunar, a pactar. Pero ellos ya, cada diócesis se encarga de eso. Nosotros lo que ofrecemos es el almuerzo del día, ¿verdad? El día del acontecimiento. Bueno, y me imagino que eso conlleva bastante tiempo también porque darle comida a tantas personas, a miles de personas, no va a ser tan sencillo, padre. Sí, por eso quisimos encargarle esta responsabilidad, pues, a un grupo grande y que tiene también su propia logística de acceso, pues, a todas esas cosas y la búsqueda de medios para no echarnos a las espaldas, pues, todo eso nosotros, porque sí ya es complicado, como dices, tú, darle de comida a 15.000 jóvenes. Padre, y no solamente, digamos, el almuerzo, ¿en el lugar también se va a realizar ventas a las personas que quieran adquirir algún tipo de productos adicionales? Pues, por lo menos lo que es hidratación sí va a proporcionar, ¿verdad? De parte de la Comisión Central, lo que es hidratación, todo tipo, y aspectos, pues, de carácter, pues, religioso, un recuerdito del día nacional, ¿verdad? Hemos mandado a elaborar ciertas cosas que, pues, van a ser como recuerdos que también le llaman la atención. ¿Recuerdos como qué, padre? Podríamos mencionar. Un denario, un rosario. ¿Pero eso tiene alguna imagen particular de la diócesis? Este, por lo menos los denarios y los rosarios van a llevar una imagen de San Isidro, ¿verdad? Y por el otro lado, pues, el logo del día nacional. Padre, ya lo mencionaba usted al inicio, parte de todo lo que conlleva este proceso, también van a haber muchos toldos, me imagino que una tarima principal. ¿Cuándo inicia la colocación de todo eso? Pues, por lo menos la empresa que viene a encargarse de tarimas y todo, ha pedido estar por lo menos una semana, ¿verdad? Una semana antes del día del acontecimiento. Y así, ya por completo, tres días antes, porque ellos tienen que armar todo, ¿verdad? Las pruebas de sonido y esas cosas. ¿Qué significado para ustedes este reto, padre? Pues, eso es un reto. Realmente, pues, ha sido un reto porque hay cosas que, pues, se le pueden escapar de la mano, el mismo hecho, pues, la misma comunicación ha sido algo que hemos tenido que ir purificando siempre en el camino, porque, pues, ya, somos seres humanos y también entre esos jóvenes que se distraen o pasan inadvertido alguna cosa y uno tiene que estar machacando, tal vez como adulto, ¿verdad? Y todo, pero, gracias a Dios, pues, ha habido mucha armonía. Gracias también a Dios hemos tenido esa compañía muy cercana del obispo y del clero, que nos ha ayudado mucho, nos ha apoyado, e incluso, pues, económicamente, ¿verdad? En esto ha sido, pues, muy generoso. Padre, y en el caso suyo, finalmente, entonces, le podríamos decir a todas esas personas que vienen a la celebración que pueden contar con una plena seguridad de que este terreno es el más adecuado, que se va a contar con todas las medidas y todas las disposiciones necesarias para que se desarrolle con normalidad. Es lo que estamos previendo, ¿verdad? Darles, pues, la oportunidad de que vivan un día nacional bonito, especial y lo más seguro posible. Así es, muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Bueno, para servirles, gracias a ustedes. Bueno, y así como lo indicaba el Padre, esta actividad, pues, también se van a otorgar una serie de símbolos. Estamos hablando de pulseras, camisetas, en fin. Pero de eso hablaremos tras la pausa. 18 de julio, Día Nacional de la Juventud, sede Pérez Celedón. Vea todo lo concerniente en este magno acontecimiento, los miércoles, 24 de junio, 1, 8 y 15 de julio, a las 6 de la tarde, en Canal 14, en el Corazón del Sur. En el Corazón del Sur. www.tvsur.co.cr Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa especial previo al Día Nacional de la Juventud. Y ahora me encuentro con Claudia Vargas, quien es integrante de la Pastoral Juvenil. Bueno, Claudia, mencionaba el Padre. Hay un montón de símbolos, pero lo que la gente no sabe es que previo a toda esta organización hay precisamente un himno, hay pulseras, hay un logo, hay un lema. Empecemos con lo más sencillo. Lo primero que todos ustedes definieron como comisión fue el logo. Este que ustedes pueden observar en imágenes, precisamente, es el logo que se escogió. ¿Qué significa esto? ¿Qué son los colores? ¿La forma? Sí, Carmen, bueno, gracias. Buenas noches. El logo fue una de las primeras cosas que se escogieron, precisamente, en el equipo central, organización. El logo representa la realidad, prácticamente, de la diócesis y, pues, algunos símbolos importantes que nosotros queremos darle a conocer a todo el país. Detrás del santo, que lamentablemente ya no lo tenemos, ¿verdad?, acá en nuestra diócesis, pero hay una forma circular que quiere representar las esferas precolombinas, ¿verdad?, que son muy características acá en la zona sur, el mismo Príncipe de la Paz, que no solo esa imagen que siempre estaba señalando al Valle General y, en fin, para nosotros era toda la diócesis, sino que representa a ese mismo Jesús, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pues, como, o debemos seguir y queremos seguir como modelo. DNJ, las letras, que son Día Nacional de la Juventud, y en cada una de esas letras hay un dibujito, en la D, que hay un pececito, pues, que representa la zona costera, parte de nuestra diócesis, en la N hay una hojita, que por supuesto es toda la parte agrícola, que es gran parte de ingreso para la mayoría de las personas acá en la zona sur, y el petrogrifo que está en la J, ¿verdad?, por supuesto del aporte indígena, que también existe acá en nuestra diócesis. Y el Yo me apunto, que es el lema que escogimos para el Día Nacional, que ese lema no nació tampoco por, mira, sí, qué bonito, sino que también había una cita bíblica, que fue lo primero, de hecho, la cita bíblica fue lo primero, primero que escogimos, y el Yo me apunto, precisamente responde a esa cita bíblica, que es de la primera carta de Timoteo 4.12, que dice, evita que te menosprecien por ser joven, más bien sé un ejemplo en tu modo de hablar y portarte, en fe, amor y pureza de vida. Entonces, yo me apunto a ese estilo de vida que me propone Jesucristo. Claudia, ¿cuándo escogieron ustedes esa cita bíblica, o es alguna referencia de algún padre? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, fue una lluvia de ideas, ¿verdad? Estuvimos en reunión, fue el año anterior, desde el año anterior empezamos en reuniones, aproximadamente en julio, agosto del año pasado, ya fin de año, por ahí en agosto, con toda la lluvia de ideas de citas bíblicas que nos gustaría, y pues en conjunto, precisamente, al Padre Sixto, asesores de Pastora Juvenil, los delegados diosesanos, y los que conformamos el equipo central, fue que llegamos a elegir esa cita bíblica que vimos como la más adecuada, a la que nos iba a dar más sentido al día. Y en el caso del logo, aproximadamente, ¿cuánto duraron en diseñarlo? ¿Y quién se encargó, precisamente, de todas esas ideas que ustedes tenían, plasmarla en esa imagen? Bueno, las ideas surgieron de acá, por supuesto, del mismo equipo central, en esos momentos en que íbamos a escoger el logo estuvo también el Padre Oscar Navarro, Monseñor Gabriel, que él siempre ha estado ahí muy anuente y súper metidillo dentro del proceso, y la diseñadora es una muchacha de Alajuela, de la diócesis de Alajuela, diseñadora gráfica, que también ha tenido proceso en Pastora Juvenil, ella es una mujer casada, pero ella de esto sabe... ¿El nombre lo tiene, Claudia? Sí, ella se llama María Barahona, y ella es diseñadora allá de Alajuela, entonces ella supo plasmar muy bien las indicaciones que nosotros les dimos, incluso los colores, ¿verdad? El amarillo mostaza, el anaranjado y el verde, el verde que para nosotros representa, por una parte, la vegetación, ¿verdad?, la agricultura de la diócesis, pero también la esperanza, y los otros colores, la vivacidad, la energía, la alegría que ponemos los jóvenes a la iglesia. Bueno, y es que parte también de todo lo que conlleva la logística está un himno, precisamente para ello se llevó a cabo un concurso y ya fue seleccionada la canción que va a ser la que esté sonando previo y también durante la actividad. Son unos jóvenes vecinos de Friars, me decía usted, que ganaron precisamente este concurso. Cuéntanos un poco los detalles. Sí, bueno, el himno salió concurso en el mes de enero, llegaron aproximadamente 14 propuestas de todo el país, fue muy interesante ver una propuesta, por ejemplo, de Guanacaste, una de Limón, entonces, porque venían, obviamente, estilos variados, cada uno como con sus rasgos de lugar, y pues debían inspirarse en la cita bíblica, en el objetivo del Día Nacional y en el lema. Entonces hubo un jurado, integrado por cinco personas, dos sacerdotes, un músico profesional, un productor musical y un joven representante pastoral juvenil, y pues, como dice usted, los ganadores son de la diócesis, de la arquidiócesis de San José, son de frailes. Así es, bueno, precisamente esa canción ya está sonando, por supuesto, como en Radio Sinaí, que ya se escucha, ¿verdad?, esta melodía. Y es que también no solamente es música, no solamente es un lema, también el día, propiamente la actividad, los jóvenes van a estar uniformados. Para ello, por ejemplo, se están vendiendo camisetas desde ya, desde la página web de la Pastoral Juvenil de Costa Rica, y también pulseras. Cuéntenos un poco sobre esto, Claudia. Sí, todos estos signos visibles, que nosotros queremos poner a disposición de todos los jóvenes, la pulsera, que en realidad es la entrada como tal al evento, es muchas veces, y de hecho muchos tienen como la colección ahí, todos los años de Día Nacionales tienen ya su pulserita, la pulsera tiene un costo de 2.000 colones, la camiseta también que tiene, pues el logo, ustedes la ven en imágenes, tiene un costo de 5.000 colones, pueden adquirirlas, todos esos grupos que se organizan acá en nuestra diócesis a nivel nacional, en la página www.pjcostarrica.com, ahí llenan el formulario, en el Facebook, Día Nacional de la Juventud, también hay imágenes con los pasos para poder adquirir, las camisetas y las entradas también. ¿Cuánto valen las camisetas? 5.000 colones, 5.000 colones, y también para más información, incluso acá al Centro Don Bosco, en la oficina, pueden adquirir una cierta cantidad máxima de 10 entradas, o 5 camisetas, pero pueden también llamar al 2771-5065 para más información y ponernos de acuerdo. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para ustedes? Porque buscar un logo, buscar una canción, escoger camisetas, los colores, ¿cómo ha sido el reto? Bueno, ha sido un grande, un reto nuevo, grande, muy interesante. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Como decía el padre, bueno, ha surgido de todo un poco, ¿verdad? Porque, bueno, también diferencias, pero en sí lo más enriquecedor de esto es que, bueno, para nosotros es maravilloso de cómo Dios nos ha tomado en cuenta para un evento tan grande, ¿verdad? Y pues ha sido muy bonito. Ya el hecho de uno ver que las cosas van fluyendo, al principio eran muchas incógnitas, cómo vamos a hacer los mismos signos, lo que ahorita expliqué, pero el ver ya cómo los jóvenes llaman que desde Guanacaste vinieron la semana anterior para ver dónde iba a ser el día, en fin, ¿verdad? El ver que la juventud se emociona, incluso muchos jóvenes que tal vez no están inmersos en la iglesia, estas actividades son, pues llenan de alegría por eso, porque a nosotros estar organizando, ¿verdad? Y con la ayuda también de los mismos sacerdotes de la diócesis, que obviamente de external es un agradecimiento muy grande. ¿Cuántas personas están involucradas en todo esto? Bueno, el equipo central son 11 personas aproximadamente y voluntarios hay hasta el momento 450 voluntarios. Y como le digo, eso sin contar los sacerdotes y también patrocinadores que ya han dicho sí, ¿verdad? Para colaborar con toda la inversión tan grande que tenemos para este Día Nacional. Claudia, en el caso del día propiamente de la actividad, ya la logística, ya está el equipo prácticamente listo para todo lo que conlleva ese día, ese día de tanto trabajo que tendrán ustedes. Sí, bueno, el estar listos, así totalmente, ¿verdad? Estamos en proceso. Este mes y medio es como lo más fuerte, lo más duro, lo más tal vez estresante, podríamos decir, porque es cuando las dioses empiezan a buscar información aquí y los detalles que a veces quedan para el final es cuando más hay que ponerle, pero los jóvenes están entusiasmados y pues ahí estamos trabajando gracias a Dios para, si Dios lo permite, que todo salga de la mejor manera. ¿Cuántas comisiones hay involucradas? Hay cuatro comisiones, el área logística, el área económica, el área pastoral y el área de difusión y mercadeo. En cada una de esas áreas hay subcomisiones que por eso es que se extiende a aproximadamente 450 voluntarios. Y en este caso específico, ¿todos son de Pérez Celedón o también hay de otras partes de la zona sur? Claro, hay voluntarios de todas las parroquias de la dioses y jóvenes que, bueno, ya tuvimos una reunión donde se convocó a todos los jóvenes que iban a ser voluntarios, no vinieron todos, ¿verdad?, por distintas realidades, pero jóvenes de Río Claro, de Ciudad Neili y desde la zona de Los Santos y todo eso. Bueno, y es que, Claudia, todo esto se inició prácticamente con esta cruz que las personas pueden estar observando en imágenes una entrada que se hizo muy bonita en la Catedral de San Isidro del General, esta cruz que ha recorrido todas las parroquias. ¿Qué es exactamente este símbolo? Sí, en enero se hizo un envío en la Catedral, ¿verdad?, con Monseñor. Ese signo, ¿verdad?, de la cruz ha sido muy importante porque esa cruz inició un proceso formativo para preparar a todos esos jóvenes de nuestra diócesis, incluso la misma Comisión Nacional de Pastorea Juvenil adoptó este signo de hacer un proceso en todas las diócesis, para esos jóvenes que ya están en procesos de grupos y también para atraer a otros, que no sea nada más el convocar a un día nacional, sino que ellos hayan tenido un proceso de preparación, de formación, que los anime aún más y que les dé un significado todavía mayor ese día nacional. ¿Cuándo llega la cruz a Pérez León? La cruz llega ahora, en julio, bueno, ya está acá, esta semana, hoy la parroquia, la tiene la Parroquia General Viejo. Pero propiamente la Catedral de San Isidro, que sería el cierre de julio, a mediados de julio. Prácticamente antes de que sea el día propiamente. De hecho, la parroquia de San Isidro es la que va a entregar ese día la cruz acá. El día del evento, ya la cruz recorrió prácticamente toda la zona sur y el 10 de julio llegará a la parroquia de San Isidro. ¿Y quién ideó la cruz? La cruz fue donada, la madera como tal. Ahorita no recuerdo el nombre, lástima, una señora de acá de San Isidro, la ONU, y un religioso de la congregación precisamente de Monseñor Gabriel fue el que pintó. El San Isidro que está ahí en la cruz, el dibujo que está ahí, fue un religioso quien la creó y el que le dio los detalles finales a la cruz. Esta cruz en otras actividades del Día Nacional de la Juventud se ha utilizado o es la primera vez que lo implementan. Vieras que es curioso porque nosotros, bueno, esta diócesis, ese proceso formativo con una cruz, símbolo, algún símbolo previo que desde el principio del año peregrinar y fuera preparando a los jóvenes, si no me equivoco, es la primera vez que se hace. Entonces, para nosotros también ha sido mucha alegría eso que nosotros hayamos implementado o inaugurado eso, un proceso previo también para el Día Nacional porque todos los años julio es el mes nacional de la juventud, siempre se trabaja un material pero solo en mes de julio, también nosotros quisimos hacerlo desde enero. Así es, muchísimas gracias Claudia Vargas por brindarnos todos los detalles y también al padre Sixto Flores por los detalles de toda la logística de esta actividad. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes allá en casa por acompañarnos por supuesto en este programa especial previo al Día Nacional de la Juventud. Que tengan una muy linda noche y los esperamos el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!